Música Me gusta pintar, me gusta escribir, me gusta hacer música, montar patineta. Tengo una banda llamada Fritanga Sabrosa. Música Aparte de tocar con mi banda, pues monto patineta. Me encanta salir por la ciudad en ella, recorrerla, irme a descender palmas. Es un longboard diseñado para coger mucha velocidad, obviamente con toda la protección. Música Colombia Moda es la feria más importante de Medellín, por lo tanto me parece que es demasiado importante participar en ella. Es una vitrina nacional, internacional en la que están los mejores diseñadores, los mejores modelos. Tiene bastante recorrido, siempre genera impacto en la ciudad, promueve turismo, genera ventas, la economía mejora. Es una feria a la que hay que apostarle todo y espero participar en esta feria como lo he venido haciendo en los últimos años. Música No me gusta ir a gimnasios ni hacer cosas rutinarias. Yo lo que hago es coger mi patineta, arrancar de travesía por la ciudad, descolgar los puentecitos o bajar palmas, cosas así, pues caminar mucho. No usar los carros, pues mantener una vida movidita, pues algo por así decirlo. En lo que hago así de pronto, exagerado, voy a echarme una cremita para los barros y algún jaboncito, algo para la piel no más. De resto, no hago más nada. Bueno, los invito a que no se pierdan la feria Colombia Moda por el Canal UNE, va a estar demasiado interesante este año, nos veremos. Música 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 Música